¿Qué tal chicos? Hoy voy a hablar de mis próximos proyectos Ya sé que tengo este canal súper abandonado Es que, de verdad, no he tenido nada de tiempo Entre estudios y trabajo, la verdad que mis ganas de jugar A ver, eran bastantes, pero no podía, o sea, no tenía tiempo Y bueno, pues quiero presentaros un proyecto que voy a empezar a subir vídeos de él Voy a hacer vídeos avanzando con el proyecto Este vídeo es más que nada para que veáis que estoy vivo, no me he muerto Y bueno, pues básicamente es un proyecto que quiero hacer Lo abrí hace bastante tiempo, ¿vale? Que es un servidor de un turnet, de roleplay, pero versión lite O sea, versión que es muy ligera, ¿vale? Porque, bueno, mucha gente no tiene el PC de la NASA para aguantar los servidores que hay hoy en día Que me he metido el otro día en un servidor Y es una locura lo que tarda en cargar O sea, te lo juro, 40 minutos y mira que yo tengo un buen PC y un buen Wi-Fi Pero 40 minutos, tío, o sea, ¿en qué momento? O sea, pero bueno Y bueno, chicos, pues quería hacer un servidor de mods, ¿vale? Con mods obviamente, pero con un mapa default Súper modificado y tal Y ya veréis que va a gustar mucho Me quiero centrar muchísimo en la organización Sobre todo porque creo que es fundamental Y que todo sea estable Es decir, no voy a abrir el servidor como mucha gente que hacía Pues mira, abro el servidor y ya está Y digo, la economía me da igual Todo me da igual Va la policía, pues mete a un tío aquí que no sepa nada Y venga, y que me controle todo No, chicos, yo voy a hacer todo bien, ¿vale? Porque quiero hacerlo bien O sea, me da igual estar dos meses trabajando Porque mira, yo tengo 3.000 dólares en un turnet Y quiero hacerlo bien O sea, yo todos mis proyectos que hice Los hice muy bien Lo malo que la gente, pues faltaba gente en mis servidores Eso sí que es verdad Porque eran servidores que eran bastante difíciles de entender Porque claro, eran servidores muy avanzados Con un montón de cosas y tal Y la verdad que he pegado un boom bastante fuerte En la comunidad de un turnet, yo creo, hispana Y bueno, pues me gustaría seguir siendo Un personaje principal en este juego, la verdad Así que bueno, os comento un poquito Cómo tengo aquí esto montado Porque no he modificado todavía nada Esto es un servidor que abrí Como os he hablado anteriormente Y bueno, pues mi idea es Un servidor, ¿vale? Que, bueno, pues tengas una ciudad Que es Washington Es el mapa de Washington Solo que con algunas cosillas cambiadas Pues la policía Muy bien estructurada Ya os digo, va a tardar Dos minutos en entrar al servidor Porque va a poner los mínimos mods posibles O sea, va a ser lo mínimo Y bueno, pues entramos por aquí y tal Aquí unos carteles que te explican todo La policía Lo que voy diciendo Todo superior organizado Me voy a encargar yo de la policía No va a ser nada ¿Cómo decirlo? Corrupta ni nada Porque no me mola eso Va a estar muy bien organizado todo Todo con plugins buenos Es decir, comprados Que tienen un montón de cosas Que no se... Por ejemplo, que yo que sé Que no puedan construir en estas zonas Porque paso de que empiece a laggear el servidor Mi única meta también es Que no sea lag O sea, que no haya lagge en el servidor Porque como empiece a haber lagge y tal Es un coñazo, tío Y bueno, pues chicos También el tema de las mafias y tal Porque a mucha gente le va a gustar eso Y yo creo que también es un punto Muy a favor de ese servidor Es que va a haber dos cosas ¿Vale? Va a haber bandas ¿Vale? Que va a haber dos bandas La banda azul O la banda roja ¿Vale? Eso tengo que mirarlo bien Bien, bien, bien Bueno, la banda azul se va a centrar en Que... Que va a ser gratis ¿Vale? Tú vas a entrar al servidor Y te puedes meter a la banda azul La banda azul puede tener Armas de corta distancia Es decir Que tú puedes tener una pistolita Tú puedes comprarte un cuchillo Tal Con muchos sus fusiles Con muchísimo ¿Vale? Y la cosa que esta gente Puede comprarlo en unos sitios Que están ubicados en el mapa Que ya os contaré Porque, por ejemplo La tienda de armas Sí, te va a vender a lo mejor Armas Pero las típicas armas Basura, ¿sabes? O sea, las típicas armas Que no te valen para nada Una Colt Por ejemplo Pero tienes que tener licencia Para que podáis comprar Igual que los coches En ese servidor Va a estar muy, muy, muy atento Al tema de la licencia Si no tienes licencia No puedes comprar un coche Si no tienes DNI No te puedes identificar Con la policía O cualquier cosa O sea, yo creo que esté Super centrado En que sea coherente Y que sea entretenido O sea, que no haya Ninguna cosa anti-roll Nada Porque Y también quiero hacerlo Lo más fácil posible De entender Porque tampoco quiero Que sea difícil, ¿sabes? Así que bueno Luego lo que voy diciendo Las bandas Pues pueden atracar ¿Vale? Pero pueden hacer Atracos pequeños Es decir, por ejemplo A civiles Y alguna tiendecilla Que ponga por ahí Y tal Luego Eso va a ser Yo creo que Un trabajo Bueno, un trabajo no Un rol bastante guay Porque vais a tener Un sitio en concreto Porque las bandas Van a tener solo Un sitio ¿Vale? Por ejemplo Yo que sé Imagínate Aquí hago una banda ¿Vale? Pues en ese sitio Va a estar ubicada una banda Pues luego la otra Va a estar a la otra punta Entonces Estas bandas Tienen que estar en conflicto Entre ellas Porque claro Son bandas diferentes Y todas van a centrar En coger droga ¿Vale? Pues en la droga Tal Y bueno Pues estas bandas Pues lo que va a estar guay Es eso Que van a estar En problema Con la policía Pues entre otras bandas Va a haber chanchullo No sé qué Va a haber jefe De la banda No va a haber ninguno Porque eso es una banda Que ya la veréis Porque va a estar montado Con NPCs y tal Y bueno Pues luego el tema De las mafias Las mafias Van a ser Para pagar ¿Vale? No es por Llegarme a mi dinero A mi me da igual El dinero La verdad Es más que nada Por mantener el servidor Y poder hacer mejoras Quiero que ese servidor Dure O sea Quiero ser Un servidor Que sea pues A largo plazo Es decir Que yo quiero que Que la gente Se divierta Y que vamos actualizándolo Y tal Y ya llega un punto De que diga Este mapa ya no me gusta Vamos a ampliar a otro Y pues Pongamos otro Y tal Todo con pruebas Todo muy despacito Porque quiero hacerlo bien ¿Vale? La cosa Este por ejemplo Una mafia ¿Vale? Una mafia va a ser un recinto Que vas a tener vosotros No sé por qué esto está Así Ah vale Está bien Que podéis aquí Guardar cosillas Tal Y ya explicaré la normativa Vamos a tener también web ¿Vale? Porque bueno Estoy estudiando informática Y este año está dando Literalmente todo Programación web Así que Va a estar muy guay Para el tema de la policía Para el tema de las mafias Normativas y todo Luego Esta gente va a poder tener Armas tochas ¿Vale? Es decir Una mafia Pues imagínate Compra un tío un VIP ¿Vale? Un VIP Los VIP Van a ser caros Eso sí que es verdad No va a ser O sea Es decir No va a ser tan accesible Para la gente Porque si no se me llena Todo el mundo De mafias Y pasa Pues nada Por ejemplo Quiere comprar un tío El VIP Se gasta Yo que sé 20 euros Imagínate Vale Pues puede tener Depende del VIP que compre Puede tener más gente O menos Imagínate Una mafia De 5 personas ¿Vale? Pues este tendrá Un NPC aquí Que podrá tener Un garaje También podrá comprar Coches de mafia Y también podrá comprar Armas ¿Vale? Y cosillas de mafia Así guays En plan Equipaciones guays Chalecos y tal Vale Las mafias Pueden vender Armas A los A las bandas ¿Vale? Eso es importante Pero claro Las bandas No pueden comprar Armas O sea Tú no puedes Ir aquí Y comprar armas Además Si creo que está Prohibido el acceso Voy a hacer alguna cosilla Para que no puedan Entrar a esta zona Y ya lo veréis Luego también Trabajos legales Trabajos legales También va a haber O sea Taxista Lo que sí creo que MS O sea Médicos Yo creo que no voy a Ni poner Porque siempre que hay MS Me trago mucho Siempre que hay MS Siempre la terminan liando O sea Siempre Y paso Porque encima En un turnet Que es una mierda O sea Curar a la gente Es una mierda Porque es un tío Que te pone un medikit Y ya está Así que supongo Que haré alguna tienda Así de médico Y tal Y ya está Lo que sí que haré Que sea muy caro Poder curarte Porque no quiero Que sea tan accesible Porque si no va a haber Mucha anti-roll Y tal Y te coges unas vendas Y te meten Pueden dazos Y te va a dar igual Así que prefiero que sea Pues ya os digo Las vendas Que sean Muy caras Y tal Para que la gente No pueda comprar Todo el mundo Luego Las vendas También van a ser Las más básicas De todas No van a ser Las que te cobran Ahí completamente Un parque central No sé qué Vamos a tener Trabajillos De talador Taxista Autobusero No sé Pescador Muchas cosas ¿Vale? También para cultivar Plantas También El tema también De drogas Va a haber drogas ¿Vale? Eso Joder Parece que estoy hablando Aquí con De la mafia ¿Sabes? De la mafia china Va a haber drogas ¿Vale? Y eso ya os contaré Tengo que pensarlo bien Por cierto El único jefe Que va a ser De todo el servidor Va a ser yo O sea Yo no he hablado Con nadie No vas O sea Ahora mismo No tengo ninguna persona A mi cargo Ni tengo a ningún staff Nada ¿Vale? Y os contaré Cómo podéis aportar Para poder ayudar al servidor ¿Vale? Bueno El tema de las maf El tema de Ya me he perdido Joder El tema de los trabajos legales ¿Vale? Pues eso Eh Podéis cultivar Y la droga ¿Vale? Va a ser muy guay Porque por ejemplo Yo que sé Pongo aquí Un punto de droga ¿Vale? Eh Vosotros compres aquí Las semillas Tal Y tenéis que cultivarlas Luego Eh Las cultiváis en tu casa Y luego A lo mejor La otra punta del mapa ¿Vale? Para que no sea Tan cheto Puedes venderlas Y el trabajo de droga Va a ser Va a ser muy guay Porque claro Tú por ejemplo Lo compras en este punto ¿Vale? Y lo vendes en este punto Tienes que hacerte Todo este trayecto En coche Y ponle que va a haber policía Y la policía Va a estar muy guay Porque va a poder hacer Controles y tal Los coches Y toda esta cosa En plan las armas Sí Pero los coches Y todo eso No creo que sea tan exagerado Con los mods O sea Yo voy a ser Va a ser coches normalitos Incluso van a ser muchos De default O sea Del propio juego Porque paso O sea Paso de que esté ahí Lleno de coches Bueno a lo mejor Si depende como vaya el tema Y tal Pues a lo mejor meto Lamborghinis Y tal Pero en plan Para lo que La gente que sea muy rica O sea Que no sea el típico tío Que coge a Enter Y haga algún bug O algo Y se compre el Lamborghini O 50.000 Lamborghinis Eso lo vamos a testear También abriré el servidor Para Antes de abrirlo Estaremos una semana jugando Beta Tester O sea La gente que sea Que sea pues No sé A lo mejor un grupo de 5 personas O 20 Para que pueda probar el servidor Y tal Y que me comente los errores Muy importante Porque claro Eso se tiene que mejorar Y pues nada Poco más Voy a ir mirando cosillas Para hacer y tal A partir de ahora Los vídeos que subiré Será un vídeo por semana Más o menos Será hablando yo también Y comentaré los avances Que habré hecho ¿Vale? Muy poco a poco Ya os digo No tengo casi tiempo ahora mismo Pero cuando tenga tiempo Y rato libre Pues empezaré a avanzar el servidor Me tengo que comprar el host Me tengo que comprar la web Me tengo que hacer un huevo de cosas Así que muy importante Lo que quería comentar ahora Al final del vídeo Es Por favor Por la gente que me quiera ayudar Vais a tener un Discord en la descripción Un Discord súper vacío Es decir No va a haber nada Lo único que podéis hacer Es hablar por general Y presentaros en la serviditud ¿Vale? Voy a poner una plantilla Y vais a poner Nombre No sé qué ¿Cómo me podéis ayudar? Y pones Pues yo soy diseñador gráfico Vale Vale Genial Pues yo Te cojo Cuando lo veas Si me interesa Te pongo Pues hablo contigo Y tal Y puedes aportar Eso sí Yo le voy a pagar a la gente Para que me ayude Es decir Yo si queréis ayudarme Genial Tendréis algún rango En el servidor De moderador Si me caéis bien Pero yo no O sea Yo es que no No busco Perder dinero Es decir Porque sé que va a haber Con el tema del host Y tal Voy a perder un montón de dinero Y no puedo perder más dinero O sea La gente que me quiere ayudar Genial Yo creo que va a ser un servidor muy guay Y bueno Pues nada Pues ya sabes O sea Ya digo Es que perder dinero Ahora mismo No me interesa nada Porque encima Los plugins que tengo Ahora mismo Que me he comprado Porque me he comprado plugins para Para el servidor Me he gastado en torno 150 euros Que es una barbaridad O sea Más el host Pues de 20 euros Y todo Va a ser una pasta O sea Más la web Y todo O sea Seamos sinceros Yo no voy a decir a un chico Pues hazme esto Porque para pagarme No porque no tengo dinero O sea Así que ya os digo Si queréis Si estáis interesados En poder ayudarme O yo que sé Tenéis mods O Soy diseñadores Para de mods O de plugins O de cualquier cosa Sin problema Voterme a habláis Ponéis la plantilla Y ya está ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Estoy súper ilusionado De volver otra vez al canal Por cierto Estamos 350 seguidores Creo que somos ya Que parece poco Pero no es tan poco Porque los vídeos Tienen un huevo de visitas Y bueno pues nada Pues me alegro Poder volver a hablar Con vosotros y tal Y hasta la próxima